doctor ay mi hermano doctor te estás harto de odio hoy si hay un representante diciendo que hay crisis de puñita las cosas se toman de donde vienen no te parece chaparro como que bueno yo no sé el problema es lo que se hace con lo que sale de la boca pero esto es sencillo no a ti yo lo voy a decir al pueblo yo voy a comprar dos figuras aquí y usted me va a decir cuál usted considera realmente más respetable en un lugar tenemos al representante yorki navarro y en otro lugar tenemos a la representante liciburgo porque porque digo esto porque a lo largo de estos años la representante ha venido trabajando con estos temas y se le ha hecho caso omiso a los proyectos y resoluciones que ella ha presentado para proteger los derechos del pueblo pero de momento este tema hay una crisis y hay que obligar a las aseguradoras a pagar para restituir y y toda esta cuestión para que todo fluya y los chavitos y todos siempre estén fluyendo como deben porque como los fondos federales de emergencia se acaban pues entonces hay que hacer que los planes médicos sigan con las aguas pero las organizaciones que se hicieron para de ellos durante todo este proceso se tienen que seguir enriqueciendo entonces yo tengo aquí una lista de cosas primero que nada tenemos en este momento un proyecto que busca cambiar la ley 25 de 1983 que se refiere a apoyar compulsoriamente a los estudiantes el representante de ello y navarro ha tocado ese tema porque yo no lo he escuchado opinar respecto a esto o apoyar para nada una medida que reconoce los derechos parentales yo estuve con con el compañero josé vargas que se mete en la política precisamente por tener que estar conmigo protestando y peleando estas cosas protestando en contra del reglamento 9474 que unía al departamento de salud a la educación a la familia y el estado para ir en contra de los padres que decidieran no apoyar a sus hijos por la razón que fuese y que en caso de como les decía con lo del dengue epidemias el departamento por vía de la ley que pretendemos derogar con el con el proyecto de 1948 supuestamente le da la autoridad para irse por encima de la voluntad de los padres y del derecho de los padres sobre sus hijos entonces si la carta de derechos del paciente te dice a ti que tú puedes aceptar o negar y eso es una ley cualquier tratamiento entonces de qué forma nosotros estamos tratando de seguir forzando y viabilizando que haya dinero disponible para algo que no se está estudiando que se está experimentando continuamente con la población y entonces para colmo ignorar los derechos de medidas te voy a mencionar una poca de las que de las que además del proyecto de 1948 que no es de la autoridad aunque si está apoyando el proyecto como autora proyecto 795 para prohibir el discrimen por causa de puya experimental aquella que estaban obligando en el empleo para que no te votaran o te discriminaran en tu trabajo caso omiso por la cámara de representantes proyecto de la cámara 897 prohibir la puya obligatoria en las escuelas universidades caso omiso por la cámara de representantes proyecto de la cámara 910 para enmendar los derechos la ley de derechos civiles para prohibir el discrimen en general por el estado de la puya que no podíamos nosotros ni siquiera ir a comer a un restaurante porque éramos leprosos en la sociedad porque era un discrimen institucionalizado por parte del estado y de la dictadura del gobernador proyecto 987 para abolir el colegio de médicos que en ese momento ni siquiera había sometido por años los debidos reportes al departamento de estado para continuar inscrito como como corporación proyecto de la cámara 953 para tener una licencia especial para aquellos que estaban obligando a hacerse pruebas semanales por no haberse pullado durante este proceso resolución 522 para investigar el fallecimiento de esta señora que todos vimos en las redes que se fue viral que se le negaron servicios en centro médico paciente de cáncer que poco posterior murió déjame déjame contar lo que pasó a mí hace poco que yo te llamé exacto mi sobrina mi sobrina dio a luz que pasa cuando llegó no le pidieron un registro de nada cuando está allí que ya había dado a luz le preguntaron que si se había apoyado y ya dijo que no y se espantaron pero como tú estás aquí se supone que tú no estás aquí y ya había parido sí no tiene derecho a servicio porque entró entró con dolores y la tuvieron que atender no le preguntaron porque en pleno dolor la muchacha pero es que no se les puede preguntar no se les puede negar los servicios necesitan la carta de derechos de pacientes qué pasa pero yo llamé a mi abogado imagino mi abogado raúl márquez y le dije tengo este problema a suyo lo resuelvo rapidito y ya llamo ya al hospital no he dicho hospital pero yo creo que tú fuiste había ido unos meses y entonces viene y le dijo yo que bajó de san juan entonces qué pasa allá le dijeron cuando le hicieron el recital de la ley no no es una equivocación es que tiene que firmar un gelebo y ya pero si no lo metían en el departamento de la familia no le quería entregar el bebé o sea están interfiriendo con la eso es un secuestro mi gente institucionalizado por los prejuicios que impuso el gobierno exacto entonces como vieron que estábamos amolados hasta el cabo rapidito fueron y le llevaron el gelebo y la mandaron para su casa pero el que no se sabe defender lo obligan eso es lo triste lamentablemente hay muchos por eso estoy yo aquí orientando se supone que nadie le niegue un servicio a usted por usted no quererse bullar puede perder la licencia puede perder la licencia para que sepa hay otra serie de resoluciones pero tú no crees que por ejemplo ese caso que fue público de investigar esa muerte y esa negación de servicios es más meritorio que ahora tratar de que le paguen o que fluyan el dinero para que siga corriendo este negocio cuando hemos visto que el último interés que tiene el gobierno o estas instituciones es el bienestar del pueblo ahora yo quiero ver como van a atender este proyecto ahora yo quiero ver que evaluación hace el pueblo verdad de una figura como la de Lisiburgo con su seriedad y su rectitud y una figura como la de Georgie Navarro y quienes están prestándose para que interese porque yo no sé cuántos asesores tiene Georgie pero imposible que le escribiera esa medida él no habla así él no escribe así él no se expresa de esa forma ¿serio? mi impresión es toma con el paquetito abajo somete habían bimbo yo soñé habían bimbo el doctor también soñó ¡ahhh! 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 ¡ahhh!